En primero, yo nunca voy a mudar mi manera de ser. Quien le gusta, gusta. Quien no le gusta, no habla conmigo o que no vea el partido. Ese es el primer aspecto. Yo tengo mi personalidad, tengo mi carácter, que me conoce, sabe lo que soy. Yo no necesito que las personas hablen conmigo diciendo que tengo que cambiar. Yo sé cuando hago mal, cuando juego mal, cuando hace cosas malas. Yo soy una persona que estoy siempre disponible a aprender, de escuchar una opinión y querer aprender con esa opinión. Por eso yo me siento una persona muy equilibrada, muy feliz, juego en el mejor club del mundo. Estoy con los mejores compañeros del mundo y quiero seguir así. Hasta me tampoco me has ido mintiendo, hablo mierda y no contesto. Ahora creen que tengo miedo, ni que estuviera pendejo para discutir con pendejos. Es que yo como fin y medio, con otro tabulento. Sé que en la práctica se aleja tuve, pero hay un cero. Como fin, única opción es hacer lo perfecto. No me contumo con menos, pues quiero hablar mal a Dios. Usando mis talentos en el agradecimiento por todas las bendiciones que no son que ni las perecemos. Tu obra es el verdadero Señor de los Cielos. Tu obra es el verdadero Señor de los Cielos. Tu obra es el verdadero Señor de los Cielos.